Ahora estamos en el stand de la diseñadora Mech. Cuéntanos sobre las piezas, me estabas comentando que son piezas de remuneración como ecológica. Me interesa mucho que nos hables a los televidentes sobre qué tratasos acrílicos que tienes aquí. Sí, bueno, yo soy intérprete de mi entorno. Mi trabajo es un concepto de joyería alternativa que se convirtió en una vía de expresión personal y lo que hago es interpretar mi entorno. Soy venezolana, la magia, los contrastes, los colores, las texturas del Caribe son mi principal inspiración y lo que hago es componer en estas piezas, arcillos, pulseras y collares, pues mi punto de vista sobre el diseño y pues el año pasado sacamos un proyecto ecológico muy importante llamado Proyecto Agua Viva donde colaboramos con FUDENA, una fundación para la defensa de la naturaleza con un porcentaje de la venta de estos productos, son todos transparentes, alusivos a la importancia del agua. Me dices también que tus prendas son exhibidas como exhibición también, cuéntanos un poquito más sobre ese detalle. Expongo en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, en las principales galerías del país. La gente va a estos sitios a buscar diseño y pues ahí es donde... Sí, sí, exactamente. Bueno, muchísimas gracias, éxitos. ¿Cómo sientes que te ha ido aquí en este Miami Fashion Week? Maravillosamente bien, me encanta, es una oportunidad maravillosa para nosotros, somos varios venezolanos acá. Bueno, tener contacto con tanto público de nivel internacional es realmente una oportunidad maravillosa y bueno, ver la receptividad del público ha sido súper estimulante. A Miami me está trayendo Ole On Limited, una galería para... una plataforma para el buen diseño latinoamericano y bueno, estoy aquí gracias a ellos, encantada de compartir con todos acá. Bueno, muchísimas gracias, nosotros vamos a continuar con muchísimo más desde Miami Beach International Fashion Week.